Oiga, son 52 años de este evento deportivo tradicional que se lleva a cabo en Zacapu. Amando Martínez tiene el apodo de su tierra, el Zacapu Martínez, destacado ciclista, al cual año con año se le rinde homenaje. Adelante, Moisés. Juan José, amigos, un gusto saludarte desde el municipio de Zacapu, Michoacán. También con una bolsa de 250 mil pesos presentan la edición número 52 de la clásica carrera circuito ciclista Amando Zacapu Martínez. El día de ayer por la mañana en rueda de prensa el presidente municipal Luis Felipe León Balvanera, acompañado por el oficial mayor, coordinador de deportes juventud, el hijo del potrillo Zárate e hijo de Amando Zacapu Martínez, se presentaron las actividades deportivas que se realizarán en este mes de septiembre. El edil municipal mencionó el día 13 de septiembre tenemos la grande ciclista Zacapense, el día 14 tenemos también ya una clásica aquí en Zacapu que es Luis Potrillo Zárate, y el día 15 se cierra con broche de oro con la intercional afamada Amando Zacapu Martínez. Después de una ausencia de dos años por la pandemia por COVID-19, se retoma este año la carrera ciclista Amando Zacapu Martínez en su edición número 52. El próximo jueves 15 de septiembre en punto de las 14 horas. Se esperan más de 200 pedalistas nacionales e internacionales de 35 equipos, quienes competirán por una bolsa de prevención de 250 mil pesos. Se está realizando un gran esfuerzo para darle un mayor realce y difusión a nuestro circuito, sin duda alguna uno de los mejores en temas a nivel de competencia. Entiendo que la situación no es la más óptima del circuito, pero se está trabajando para que puedan participar y seguro estoy que a todos quedaremos con un gran sabor de boca, afirmó el edil municipal. Ya se han confirmado para la competencia del día 14 equipos de alto nivel, al igual que para el día 15 comentarles que ya confirmó el ganador de la última edición rubiano, mencionó el presidente. Para finalizar el presidente municipal, los zacapenses recibiremos de la mejor manera a los visitantes, porque somos gente buena, honesta, trabajadora, por lo que invito a la ciudadanía a que nos comportemos a la altura y que cuidemos nuestros amigos ciclistas a no generar situaciones que lejos de ayudar y podamos presumir a nivel nacional e internacional decae por acciones que son mínimas. Aquí la información Juan José, un gusto saludarte. Desde Zacapo, Michoacán, Moisés Barbosa y Alfredo Guante.